Yo siempre insisto que la madre de todas las batallas es la ESI, es ley la educación sexual integral y se debe cumplir y como adultas debemos hacerla cumplir en todas las instituciones por las cuales circulan nuestras hijas e hijos. La prevención es fundamentalmente la educación, es fundamentalmente trabajar cuestiones en relación al secreto, cuestiones en relación a las emociones, la ESI viene a traer un cambio de paradigma en el pensar las infancias, las adolescencias, los cuerpos, en que puedan pensar qué relaciones les hacen bien y qué relaciones les hacen mal. El abuso sexual en la infancia genera un desmantelamiento del aparato psíquico, siempre tiene consecuencias y las consecuencias son horrorosas porque sobre todo son niñas chicas que son abusadas por un adulto de la familia o conocido jerárquicamente superior a quien nosotras mismas les hemos enseñado a respetar y a obedecer. Entonces hay como todo un entrampamiento en esta situación por lo cual se sostiene el secreto y el abusador trabaja de ese modo para que sostengan el secreto, para que se acomoden al abuso y para que lo vivan con mucha culpa, mucha vergüenza, sin posibilidades de salir corriendo y de pedir ayuda. Muchas veces se espera que una niña reaccione como una adulta frente a un abuso y la verdad que esto no va a suceder y no pueden, por esta condición de asimetría, por esta cuestión de dominación y de poder que ejerce el abusador sobre las nenas y nenes.